Hola, espero estés muy bien. Los que estamos en el camino espiritual hemos escuchado a muchos gurús o expertos que nos aconsejan deshacernos de nuestro ego. Podemos pasar horas filosofando y decodificando al ego, pues hay posturas encontradas al respecto. Unos nos dicen que lo eliminemos, otros nos dicen que en realidad es bueno. Pero en lo que podemos estar de acuerdo la mayoría es que el ego se vuelve un problema cuando en lugar de que nosotros controlemos al ego, éste nos controla a nosotros y se desborda. Desafortunadamente en la actualidad muchas personas actúan desde el ego y esto genera muchos problemas y una realidad nada grata ni para los que viven presos de éste, ni para los que sufren por el ego de otros. Es por eso que podemos aprender a aplacarlo para que no sea éste el que gobierne nuestras vidas. Una de las formas para controlarlo es dejar de tomarse las cosas de manera personal. Recordar que lo que nos digan o hagan otros tiene que ver más con ellos y su propio ego que con nosotros. Dejar de prestar atención a lo que otros hacen y enfocarnos en lo que nosotros hacemos. Es dejar de ver la paja en el ojo ajeno como se dice. Dejar ir la necesidad de ganar en todo o tener la razón en todo. Me parece que esta necesidad ha cobrado cada vez más importancia en nuestra sociedad y ahora con las redes sociales a todo lo que da, la necesidad de tener la razón en todo se manifiesta a cada momento. En las relaciones no importa de qué clase sean, alguien quiere tener la última palabra. Esa dinámica es muy agotadora porque la gente que está instalada en el gana-gana vive constantemente preocupada de generar reconocimiento y triunfos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que, de elegir estar en lo correcto a elegir tener paz, yo elijo la paz. La gente que no necesita ganar una discusión o que no necesita estar en lo correcto desde su verdad, vive con menos carga emocional. Claro que no quiero decir con esto que seamos veletas o demos el avión como coloquialmente decimos, pero simplemente si no es un asunto de vida o muerte y la otra parte está instalada en el ego y por lo tanto en tener la última palabra, ¿para qué insistir? Hay una manifestación del ego que resulta muy clara en personas con complejo de inferioridad, pues necesitan compensar su baja autoestima creando una idea superior de ellos mismos, ya sea a través de cosas materiales o de posturas de arrogancia, ya que el ego les está pidiendo demostrar supremacía sobre los demás para subsistir dentro de un fondo de inseguridad y falta de amor propio. Una forma de aplacar esta necesidad ególatra es estar conscientes de que no necesitamos ser mejores que nadie ni tener más que nadie para sentirnos bien, sólo tenemos que ser nosotros mismos y centrarnos en ser mejores interiormente de lo que éramos antes. Otra de las maneras de tener al ego bajo control es dejar ir la necesidad de tener más. Los deseos y la codicia material causan mucho estrés y sufrimiento porque si se desean desde el ego, éste nunca se verá satisfecho, no importa con cuánta cosa material lo alimenten, nunca será suficiente. En la medida en que nos damos la oportunidad de conocernos más, de amarnos más, de estar conscientes de cómo funcionan las energías en nuestro universo, esta necesidad va disminuyendo y eso va generando más certeza, confianza y paz en nosotros mismos. El ego también se manifiesta en la necesidad de relacionar su valía con un puesto de trabajo o nivel social. He visto a varios caerse y no levantarse tras un despido laboral que les quitó el puesto de trabajo que les daba tanto prestigio. Hay que comprender que nosotros somos más que un puesto o una posición social. Nosotros no somos nuestra forma de vida, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Así que la reputación, el prestigio social son sólo ideas creadas a partir del ego. Otra de las molestias del ego es la necesidad de ser el protagonista en todo momento. Así que hay que aprender a no interrumpir a la gente cuando habla. Si ponemos atención a otros y de verdad los escuchamos, no importando si estamos de acuerdo con lo que dicen o no, es una clara señal de que estamos controlando al ego. Una vez que logramos controlar esta manía tan molesta de ego, ya no necesitamos estar pensando en qué le vamos a contestar al otro mientras el otro sigue hablando. Lo que estoy sugiriendo es que antes de que el ego tome el micrófono nos aseguremos de haber escuchado, entendido y procesado lo que la otra persona quiere exponer. Si no se está seguro, es mejor preguntar antes de responder. Las discusiones o argumentos realmente constructivos están basados en un genuino interés de comprender otro punto de vista y sacar lo mejor de allí. Estos ejemplos los pongo a manera de dar un panorama de cómo podemos identificar cuando nosotros o alguien más está siendo controlado e impulsado por el ego. Mantener al ego bajo control es tarea de todos los días de nuestra vida y en todo momento. Así que no importa en qué etapa del desarrollo espiritual nos encontremos, disciplinar la mente es de gran importancia y es parte del camino hacia la iluminación. E incluso después de la iluminación, una mente disciplinada sigue siendo esencial para la persona iluminada, hasta que esta disciplina se convierta en algo inherente a nosotros y nos proporcione una paz increíble por la que vale la pena poner todo nuestro empeño. Como lo dijera el gran sabio Lao Tse, el que domina a los otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.